¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy vamos a conseguir los tokens plan Bermuda. Te enseñaré cómo conseguir los tokens plan Bermuda para que puedas canjearlo en el lobby y así poder tener ese regalo que tú tantos deseas, crack. Así es que vamos a conseguir el plan Bermuda, crack. Muchas bendiciones para ti, Ernesto Rafael Cruz Muñoz. Muchas bendiciones y gracias por ese lindo comentario, crack. De verdad te lo agradezco un montón. Muchas bendiciones para todos los suscriptores. Ya somos casi un millón quinientos mil. Y recuerda, crack, que si quieres participar en la recarga de 500 diamantes gratis, solamente tienes que seguir los requisitos que son compartir el video en tres grupos, Facebook, Instagram y WhatsApp y dejarme tu ID en los comentarios y la región. Chicos, tienes que suscribirte porque tendremos un ganador esta misma semana de 500 diamantes gratis. Estaremos enviándole una recarga a su casita, a su ID, a su teléfono, a su crack o a tu tablet donde tú te encuentres jugando. Chicos, y como se ven aquí, miren los tokens plan Bermuda. Chicos, estos tokens cracks son nuevos y lo vamos a poder canjear en el lobby. Muy, muy chulo. Vamos a poder conseguir más tokens diferentes. Y vamos aquí, chicos, una vez más. Chicos, lo mejor de esos tokens es que podemos intercambiarlo por varios regalos que están dando en el nuevo evento en el lobby. Estos tokens plan Bermuda están súper épicos. Vamos a reparar este y te enseñaré dónde se encuentran los verdaderos tokens para que te tires de una vez allá. Muchas bendiciones para ti, Luis Martínez. Muchas bendiciones de verdad, crack, por compartir el video y por suscribirte y por dejar ese lindo mensaje. Chicos, como ven, pues esta misma semana tenemos un Ebra. Iván compartió, bro, porque no tengo nada. Estoy de región, Estados Unidos. Muchas bendiciones para ti, Iván. Sigue compartiendo el video. Mucha suerte. Yo sé que para el próximo video tú estás participando. Solamente tienes que seguirlo paso, crack. Un saludo para Abisnail. Como en todo, eh, bro. Muchas bendiciones para ti, crack. De parte del Lobo Negro Free Fire. Chicos, muchas gracias por todo el apoyo. Ya somos casi un millón quinientos mil. La verdad, si los agradezco bastante, dejen su buen like. Compartan el video si quieren participar en la recarga de 500 diamantes gratis. Vamos a conseguir los verdaderos tokens. La bermuda. Aquí, chicos, vamos, aquí vamos a observar. Ando con una escuadra, una escuadra exclusiva, chicos. Aquí me estoy preparando con mi traje para concursar ya en el nuevo torneo de Savage Sport. Chicos, aquí ya tengo lo que es el pantalón angelical. Y también ya tengo lo que es mi suéter negro. Que es lo que se necesita para participar en el torneo. Chicos, así es que ya yo estoy casi listo. Solamente me falta un poquillo más de entrenamiento. Y me estarán viendo en el torneo de Savage Sport. Muy bueno ese clan, crack. Ha derrotado a varios. Ha derrotado al Naguarateen, al Team 24K. Ha, ha. Daniel? Ha, ha. Ha.